El número de ingresados por la COVID-19 en Florida abatió este martes una nueva marca al llegar a los 15.169. Esta cifra supone 1.192 hospitalizados más que el récord del día anterior y también un aumento de la presión para el personal sanitario y los hospitales de un estado que sufre como pocos la embestida de la variante Delta. El foco de las autoridades sigue en las unidades de cuidados intensivos, donde la nueva ola de la pandemia ha provocado que a día de hoy el 89,77% de las plazas estén ocupadas, el 47,14% de ellas con pacientes enfermos de COVID-19. En todo Estados Unidos, los hospitalizados por el coronavirus suman este martes 73.300, de los que Florida representa el 20,7%. En medio de este repunte de casos, en el que prácticamente cada día se rompen récords, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantiene la prohibición de que los distritos escolares impongan la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros educativos. Su oficina incluso llegó a advertir de que la Junta de Educación Estatal podría suspender los salarios de los superintendentes escolares que desafíen la orden ejecutiva sobre las mascarillas, aunque ello no ha sido un impedimento para que los condados de Alachua, Duval y Broadward exijan su uso obligatorio.